Estás viendo Multimedia Michoacán. Sí, es impresionante el número de jóvenes que vino, que están a favor de estos ejercicios, que son también en pro de la democracia, el participar activamente como ciudadanos. Creo que eso ayuda a fortalecer la democracia, pero a mí también me da mucho gusto porque me ayuda a transparentar el trabajo que estoy realizando, el acercamiento con los jóvenes que sepan que tienen una aliada, pues eso a mí me garantiza que voy avanzando y que voy haciendo un buen trabajo. Son sesiones que se suspendieron en estos días, pero que no quiere decir que no trabajamos. Como yo les comentaba a los jóvenes, el hecho que no tengamos sesiones pues nos permite realizar un trabajo también de escritorio. A mí lo territorial me abonó mucho porque pude visitar el distrito, pude dar visita al distrito. Entonces es un tema que ahora tendremos también en esta próxima semana ya el Parlamento Infantil y que pues son temas que también se tienen que preparar y es un trabajo que estamos realizando tras estas dos semanas que tuvimos sin sesión, pero que pues estamos trabajando en otros temas. Estás viendo Multimedia Michoacán. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!